Hola amigos, aquí les presento de la colección mía de los bullones canarios La mayoría que voy a presentarles son unos mayos Aquí tenemos otro macho Y aquí tenemos otro machito, un pijón Vamos ver si, ¿verdad? 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 Vamos ver, si, lo que nos da a la vez Vamos ver si, ¿verdad? Vamos ver si, ver si fue Si, ¿verdad? Vamos ver si, ¿verdad? Vamos ver si, ¿verdad? ¡Gracias! Y si ya con esta canción, You Don't Own Me, en los 60, Leslie Gore reivindicó muchísimas cosas, esto fue un grito feminista en Estados Unidos, como no se vio en muchísimo tiempo, hoy tampoco podía entrar aquí en este especial, Lo Más 40, que va por vosotras, You Don't Own Me. Palomo Mayo, Johncito, el año pasado, vamos a ver, hoy hace un ratito que nos sucedió algo, envió una nota de audio, Blas Cantó, y me dijo algo precioso, muy bonito, y de hecho voy a poner la nota de audio para que se entere todo el mundo, y además...